Bueno queridos amigos, vamos a continuar. En este video lo que vamos a hacer va a ser aprender a sobrevivir en el mundo de Minecraft. Muy bien, en el... bueno, en el video anterior nos habíamos quedado acá... bueno, sí, habíamos cocinado algo... no, o sí, bueno, bien. Perfecto, vamos a hacer un par de antorchas. Para. Acá. Bueno, hacerme las todas y total. La antorcha es muy servible. Ahí, 40. Bien. Bueno, ¿cómo sobrevivimos? Pará, todavía no. El pico lo tengo muy dañado. Perfecto. ¿Cómo sobrevivimos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener un hermoso pico de piedra, un hacha... Y la pala no es totalmente necesaria, ya con pico y hacha más que nada. Estamos más que bien. El que quiere una espada puede usar una espada. Yo, a ver, vamos a mostrar. Nosotros creamos la espada, pero ¿cuál es el tema con la espada? Les voy a explicar la diferencia. Miren el daño que tenemos de diferencia entre la espada. La espada tiene 5 de daño por golpe y 1 por 1 por 6 velocidad de ataque. ¿Qué pasa con el hacha? El hacha tiene 9 de daño por golpe y 0,8 de velocidad de ataque. Quiere decir que el hacha va a hacer más daño, pero es más lenta a la hora de pegar. La espada va a tener menos daño, pero es más rápida a la hora de dar golpes. ¿Qué pasa? Yo acá me baso más en el daño, que es más importante, porque un buen daño crítico cargado puede ser más efectivo que varios golpes rápidos con menos daño. O algo así tendría que haber dicho. Bueno, ese sería el motivo por el cual yo no uso espada, a menos que sea una de diamante, una de nederita, o esté encantada, o demás. Bueno, ¿qué tenemos acá? Cocinamos. Vamos a cocinar el único hierro que tengo, que había encontrado. Vamos a cortar las semillas. Lo esencial es lo siguiente. Lo esencial es salir y siempre en el inventario... No, esperen. Esperen, esperen. Esto, bueno, fue casualidad. Ahora me estoy acordando, tengo uno solo de hierro. Me puedo hacer el escudo, pero me falta madera. Algo esencial que siempre hay que tener en el inventario es madera. La madera no puede faltar, muchachos. La madera es 100% esencial en Minecraft. Encima ya tengo uno que me está disparando. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Yo tengo un problemita, soy muy adicto a la hora de minarco en Minecraft. O sea, ponenle, necesito dos tablones de madera. Te agarro ahí. Olvídate, me encanta. Bueno, vamos a transformar esto. Listo. Ahora sí, me creo el escudo. Esto es totalmente en escudo. Es el mejor compañero del hombre en Minecraft. Perfecto. Es hermoso. Listo. Un poco de la piedadía. Esto la verdad que no me sirve nada. Esto ocupa lugar, no ocupa lugar. Carbon no, madera no. Siempre les recomiendo llevar así. Miren. Yo, bueno, yo tengo esta técnica. Para que no lo cree. Acá. Tengo la técnica de llevarme siempre una mesa de trabajo, un horno, lo que es de piedra y carbón. Esencial. Esencial. Porque si yo me meto en una cueva, me voy sin madera y quiero craftear algo, no tengo la mesa de trabajo. Así que ya me llevo una mesa de trabajo, un horno para cocinar si estoy dentro de una cueva. Porque vos no sabes, salís a recorrer, encontrás una cueva, te empiezas a meter y no salís nunca más. Bueno. Sin dar más vuelta. Listo. Para que no se meta nadie. Acá teníamos una cueva para explorar, pero lo primero que quiero explicar es cómo hacer para sobrevivir. Primero lo que hay que hacer es explorar el área, ¿no? Ver dónde estamos. Estamos en una jungla donde vamos a tener abundante, pero abundante madera. Así que no nos podemos preocupar mucho, pero sí siempre tener una buena cantidad de madera en nuestro inventario. Porque también la madera no solo nos va a servir para hacer la mesa de trabajo, sino también para hacer los palitos para la antorcha. Para volver a crear las armas si se nos rompe un pico, un hacha. Bueno, ven, acá tenemos una oveja, la matamos. Podemos recorrer un pico de esto, recolectar un poco de madera. Y una vez que tengamos buena cantidad de madera, y tengamos buena cantidad de comida, porque una vez que estemos dentro de la cueva no va a haber comida. Entonces tenemos que llevar ya un buen stock de comida. Sabes, está muy bien que se ve la recorra. También si no quieren ponerse a matar y matar animales, se puede hacer una granja, pero va a mejorar un poco más. Así que bueno, con una buena cantidad, estamos más que bien ahí en lo que es la madera. Esperen, porque esto me está... ¿Dónde está? Acá. Música. La verdad que la música me molesta bastante. Dejemos simplemente el efecto sonido. Bueno, ahí está. Bueno, la verdad que estamos... Estamos con mucha suerte porque estamos llenos de animales. O sea, vamos a tener comida por la fe. Perfecto. Agarre un huevo seguramente. Así que bueno, una vez que estamos bien estoqueados, miren, 10, 6, 5... Esto está bien. Estamos bastante bien detenida. Podría ser más, pero estamos bastante bien. Ya teniendo el escudo que nos vamos a poder defender de las flechas, de los esqueletos, que es lo que más nos preocupa, dentro de una cueva, estamos más que bien como para adentrarnos en alguna. Ahora habría que buscarla, ¿me entendés? Podemos irnos con esta comida cruda y la cocinamos dentro de la cueva, no hay ningún problema. Acá teníamos una, pero no sé qué... Ah, no, bueno, esta es otra. ¿Ven? Bueno. Claro, esta fue la que me caía al principio, ¿ven? Yo también soy muy adicto a la hora de poner antorchas. Me gusta que todo esté perfectamente iluminado. Me gusta minar todo, ¿ven? Allá acá hay carbón. Yo esto lo minaría todo, pero como ya tengo, no quiero darle vuelta y hacerle perder el tiempo. Así que esto lo voy a dejar para después. Esto después lo voy a hacer yo aparte, sin estar grabando. Pero bueno, más o menos eso es lo esencial. Tener un buen stock de comida, un buen stock de madera y bueno, y carbón obviamente. Aunque si tenemos buen stock de madera podemos hacer carbón vegetal con los mismos troncos. Los mismos pedazos de tronco los podemos transformar en carbón vegetal dentro del horno. Eso sería lo esencial como para decir, bueno, obviamente y tener el escudo, tener la suerte de encontrar un bloque de hierro, aunque sea, y hacernos un escudo. Ya con eso sería más que suficiente. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, ven, acá ya tenemos una hermosa cueva o dungeon o como quieran llamarlo. Eso quedan ustedes. No sé por qué viene para este lado. Bueno, ven, acá ya podemos empezar a bajar. Ven, ahí ya tenemos un hermoso creeper que viene hacia nosotros. Si tuviésemos los gatos de compañero, espantarían a los creeper. Eso está más que bueno. Pero bueno, esto es siempre con cuidado. Acá lo que hay que tener en las cuevas, si uno es precavido y es cuidadoso, son totalmente sencillas. Lo que pasa es que uno siempre se adentra de más, se adelanta. ¿Ves? Esto vos tenés que hacer. ¿Está lo que veas? Listo. Me cubrí tarde, por eso me pegó. Por eso me dañé. Porque eso es lo que tiene ese defecto. Vos te cubrís y tarda, como ponele, desde que estás cubierto, tarda un segundo en hacer efecto de la protección del escudo. Si vos te cubrís ahí al toque y explotó al toque, como pasó recién, te hace daño. No cumple su efecto el escudo. No sé por qué tendrá ese percance. Tiene ese delay. Pero bueno, no importa. Defectos del juego, gracias del oficio. ¡Epa! Bien, ahí viene un flechazo. Bueno, esperen un poquito. Esto no es muy difícil. Hay que esperar a que el esqueleto haga el disparo. Total, tenemos bastante tiempo. Lo que vamos a hacer es poner... Ahí está. ¡Qué lindo! Siempre tienen que aprovechar eso. Hay dos esqueletos o hay un esqueleto en zombie. Tratar de ponerse adelante del zombie para que el esqueleto le ponga un flechazo. Después se enfrenten entre ellos y bueno, ya saben el fin. Cuando se muere uno, nosotros matamos al otro. Listo. Listo. Miren qué sencillo. Cuestión de esperar. Bueno. Bien. Tenemos más hierro. Perfecto. Bien, bien, bien. Arrancamos perfecto. Bien. Yo ahora con este hierro... Bueno. Bien. Bien. Desgajes de los... Bien. Ah, bien. Cuando sucede eso. Ustedes sigan con lo suyo. Yo lo miro. Miren. Mis hierro hace falta estar cubrido. Mirá lo que te muestro. Uh. Ya hay otro. ¿Ven? Eso. Ahí está. Mirá. Es un capo el esqueleto. Miren cómo les ahorra dolor de cabeza un esqueleto a veces. Bueno. Esto puede demorar un poquito. ¿Vieron? Me cubrí y me hizo daño igual. Y cuando están cayendo, no les cubre el escudo. Tiene que estar así o sí en piso firme. Ponele. Yo me... Lo que me pasó recién. Yo me estoy cubriendo y me caigo. Esa caída me pega igual. Pero bueno. Gajes del oficio. Perfecto. ¿Ven? Acá qué vamos a hacer. Vamos a hacer un huequito. Muy rápido. Sencillo. Colocamos. Ponemos a cocinar el hierro. Un hermoso grife. Perfecto. Hermoso. Hermoso. Exploramos un poquito más. Avanzamos. Ven. Por acá ya tenemos... Acá yo consumo extremadamente alta cantidad de antorchas. Soy un adicto a la antorcha. No me gusta todo. Todo perfecto. Uh. Te lastimaste más, pibito. Salta. Bueno. Quédense ahí. Acá, amigo. Ya de por sí tenemos un carbón. Podemos ir picando. Hacemos tiempo. Ya está viniendo. No me gusta. Acá. Oye. Ahí está. Aquí. Bueno. Tenemos carne podrida para los perritos. Para los lobos. Bien. Bueno. Bueno, corroboramos que esto esté todo cocinado, sacamos todo, lo picamos, colocamos mesa de trabajo, nos hacemos el pico de hierro. Sí señoras y señores, pico de hierro. Miren cómo avanzamos ya rápido. Pico y ya que, no, ya que nada, porque no me alcanza. Perfecto, listo, seguimos. Siempre voy a tener, esto siempre los dejo en los dos últimos para tenerlos a mano y colocarlos rápido. Esto lo saco de acá, las antorchas también siempre a mano. ¿Ven? Ya tengo rota el hacha, así que qué hacemos. Vamos acá, acá, esto así, así, esto lo ponemos acá. Y nos vamos a crear una hermosa hacha, porque como esa ya está rota, bien. Perfecto, nos curamos, comemos, continuamos recorrido. Yo siempre voy con la antorcha a la mano, porque es lo primero que coloco, como pueden ver, las cavernas siempre están todas oscuras. Yo no me voy a detener a minar exactamente todo, 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 porque no les quiero hacer perder tiempo, quiero que vean más o menos cómo se puede sobrevivir. Pero, ¿ven? Más o menos. Y otra cosa que les recomiendo, no se adentren demasiado. Bueno, yo siempre me pierdo, yo siempre digo, voy a armar cartelitos, voy a dejar guías para ir guiándome y poder volver y salir por donde entré. ¿Ven? Nunca, nunca lo hago. Nunca lo hago, siempre me olvido, siempre me pierdo y siempre tengo que salir de la manera típica, picando hacia arriba. ¿Ven? Acá, por ejemplo, ya me bajé una banda. O sea, si pierdo de enfoque esta escalera, chau. ¿Ven? Mirá, mirá qué rico. Mirá si te vas para allá. Mirá qué belleza. Ahí ponenle, tenemos hierro, pero bueno, ¿ven? Está bueno la profundidad que bajamos, perfecto, pero me gustaría explorar de otra manera más sencilla. Porque después perdés el camino. Cuando bajás de esta manera con estas escaleras, se pierde siempre el camino. Acá están. Vos te quedás acá, ahí. Esto es, a ver, cosa mía, mi manera de jugar, yo la muestro, capaz que a alguien le sirve algunos tips. Pero no hay muchos tips, no hay muchas cosas para sobrevivir en Minecraft. Es simplemente lo esencial. Tener un buen stock de comida, siempre tener un horno, una mesa de trabajo, carbón, antorchas, armas. A ver, armas con piedra, o sea, todo lo que tengo es arma con todo esencial. No es que les estoy pidiendo maravilla, no estoy pidiendo nada, un arma de nederite. Es más, miren, yo no tengo armadura todavía y ya me metí. La cara de perro, ¿ven? Ahí escuché. Bueno, ¿ven? El creeper es muy fácil, dos golpes te cubrís. El tercero muere siempre, el creeper. Uh, pero en la frente juegues, amigos. ¿Qué onda con esto? Ah, se me fuiste mucho. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero bueno, yo lo vi. Perfecto. Listo. Los creepers son re fáciles siempre y cuando los veamos venir, porque vienen por atrás y te arruinan. Tienen ese dom. Pero como pueden ver, es cuestión de estar simplemente atento a la jugada. ¿Ven? Acá tenemos un poquito más de hierro. Bueno, ven, ya con esto, por ejemplo, nos podríamos hacer un casco de hierro. Comida, siempre la comida. Ahí está. Podría detenerme a hacerlo, pero estoy explorando más o menos la cueva. Bueno, encontré una salida, miren. Vaya a saber dónde salí. Ah, mirá. Bueno, sin querer queriendo, muchachos. Miren, miren qué cueva tan macanuda. Y todavía falta explorarla un montón. Bueno, yo por ahí desperdicio mucha antorcha, pero bueno, yo soy así. Me gusta que esté todo iluminado. No era necesario esa caída. Así que bueno, más o menos eso sería lo esencial para sobrevivir. Repito. Pico hacha, el que quiere se hace una espada. Espada, pico, hacha. Estoquearse en comida. Yo acá, bueno, lo que voy a hacer mientras les hablo un poquito, voy a poner a cocinar. Porque bueno, ahí cometí el error de no cocinar. Esa fue culpa mía. Au. Revemos. Estoquearse de comida. Que tampoco tengo mucha. Es más o menos lo justo y lo necesario, pero más o menos con que tengan 20, 30 trozos de comida repartidos entre bifes, chuleta y demás, estamos más que bien. Estamos más que bien como para entrarnos a conseguir hierro, que es lo esencial, como para hacernos el escudo y empezar a armar una armadura. Porque hoy en día está bastante más fácil conseguir hierro que en las versiones anteriores. Así que, más o menos, eso sería como para empezar a sobrevivir. Ven, ahí tenemos otro creeper. Creeper creo que es lo más fácil que hay para matar cuando lo tenés a mano. Porque le das un golpe, te cubrís. Te vas a explotar, perfecto. Te saca muchos dolores de cabeza encima. Opa. Mirá, este es el más peligroso. Ese es el más cargoso porque es tan rápido que te pega antes de acercarse, a una distancia bastante importante, te diría. Bueno, terminamos de cocinar. Exploro un poquito más. Esto después lo voy a revisar bien a solas, para que no se les haga largo el video y no se aburran tanto. Pero bueno, ahí estamos. Madera, sí. Madera a cantidad mínimo, un stack de madera, porque madera van a gastar. Se van a tener... Si están un largo tiempo en la cueva, van a usar palitos para las antorchas, van a armar armas porque se les rompe, la mesa de trabajo. Si quieren cerrar y armarse una casita, algo, lo que sea. Eso sí. Eso sí. Eso sí, mínimamente un stack de madera. ¿Ves? Ya, por ejemplo, me quedan cuatro antorchas. Exploré, sí, exploré. No digo que no. Bastante, te diría. ¿Ven? Pero esto nunca termina. Viste que las cuevas de Minecraft son así. ¿Ven? Y te lleva, y te lleva. Bueno, ahí, por ejemplo, listo. Perfecto, no hay problema. Palitos. Ponemos diez palitos, son cuarenta y uno. Ponemos antorchas. Por diez. Track, cuarenta. Ahora sí. Y así sucesivamente, muchachos. Si mantienen este ritmo, van a estar extremadamente bien. Si quieren, para no gastar tan rápido la energía, no corran tanto. Yo, porque me apresuro mucho. ¿Ven? Mirá. Mirá cómo dio vuelta esto. Mirá cómo te metés, te metés. Track, salí acá. Ya me vi que yo ya había pasado por acá. Está bien. Mirá cómo te meten. Ahí. ¿Ven? Y ahí vamos bajando. Pero bueno. Bien. No estamos teniendo... Bueno, ven, aquí ya no entró más agua y tenemos más hierro. Pero bueno. Ya con todo el hierro que encontramos, tranquilamente, podemos... ¿Cuánto tenemos? Tenemos cinco. Un casco. Bueno. Un casco, pero hay más hierro que yo no piqué. Ven. Mirá. Mirá acá. Ponemos un hierro. Y si vas buscando así, tranquilo, mirá. Mirá tú lo que te armás. ¿Saben cuánto te armás la armadura de hierro? En dos minutitos. Dos minutitos. Tranqui. Y va. Upa. Lo que pasa es esto, no hay que desesperar. Hay que tratar de siempre tener una antorcha en la mano. Lo que voy a hacer. No me voy a desviar del camino. Por más que no haya nadie. Ah, bueno. Baja por acá. Era lo mismo. Bueno. Bueno. Miren. Sin querer tenemos oro. Bien. Perfecto. Vamos. Avancemos. Carbón. Ya carbón. Ya estamos cansados de ver carbón. Bueno. Acá finaliza. Bueno. Bien. Listo. Acá abajo no hay mucho más. Y bueno, muchachos. Más o menos. Eso es lo esencial. Miren cómo. Miren ustedes mismos cómo exploramos toda esta cueva. Todo lo que falta. Todo lo que puedo seguir explorando. Ah. Bien. Le tiro el agüito. A ver. Miren cómo estamos explorando. Re tranquilo. Bueno. Ve. Ve cómo te va llevando. Te va llevando. No terminás más. ¡Epa! 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 Esto me llamó la... ¡Esa! ¡Epa! 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 ¿Dónde vamos? Agüita. Que tenemos. Carbón. Mirá. ¿Querés hierro? No, 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 no. Ya les digo. Si ustedes van explorando de esta manera. Van a encontrar demasiado. Mirá todo el hierro que encontramos. Bueno. Y sigue. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo sigue esto. Mirá. Ya estamos escuchando lava por ahí. Mirá. Ya estamos escuchando lava. Ya podemos agarrar agua. Eh... Lava. Podemos hacer... Pasar. Ya podemos... Agarrar la lava para hacer... El portal de... El nether. Me la dio en la nuca. Sin miedo el creeper. Sin miedo. Miedo cuando te viene por la espalda. Ahí. Sí. Temblá tranquilo porque seguramente morís. No la contás. Vamos. Eso. Bueno. Mirá. Oro. No, no, no. Las cuevas siempre se exploran con tranquilidad. No hay que ir a lo apresurado. Ven. Miren. Ya me comí como 80 antorchas más o menos. ¿Cuánto tenía? Apenas entré. No me fijé. Pero recién hice 40 y ya me las gasté. Bueno. Mirá todo el hermoso hierro que tengo. 34. Creo que ya me alcanza para la armadura completa o anda por ahí. Bueno. Ahora. Lo bueno que como esto es un solo camino, podemos volver tranquilamente por donde están las antorchas. Ahora el problema es cuando se cruzan todos los caminos. Porque ahí es donde te marea. Ahí es donde decís, bueno, apá, vine por acá, no vine por acá. Apá, ¿qué pique hay? No, mira. Mira, estoy escuchando lava. Otra cosa que les recomiendo también tener son los subtítulos. ¿Por qué los subtítulos? Porque les marca de dónde viene el ruido. Eso está bueno. Cuando están medio desorientados, están perdidos o están en un lugar medio oscuro, se quedaron sin antorcha. Y escuchan un esqueleto, un zombi, saben por dónde va a venir. Eso está más que buenísimo. Pasa que, bueno, te marca de qué costado, qué lateral puede llegar a venir. Pero no te va a marcar si estás más o menos a la altura, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Eso, perfecto. Ahí va, ahí va. Uy, gracias. Perfecto. Muy bien. Nosotros vinimos por acá. Más o menos algo me acuerdo. Bien. Perfecto. Sí, me acuerdo que vine por acá. Acuérdense que cuando están en una cueva, otro tip a tener en cuenta, siempre ustedes vienen de arriba. Es así. Siempre vienen de arriba. Ven, acá volvimos al principio, acá fue donde empecé y la cueva sale para allá, para arriba, claro. Yo me estaba yendo para abajo. Siempre vienen de arriba. Eso es un buen tip. Cuando vean una escalera o algo, usted tiene que subirlo. Eso es algo a tener en cuenta que, bueno, por ahí es una estupidez para algunos, pero bueno, yo al principio no me daba cuenta de esas cositas. Bueno, bien, mirá. Ven, exploramos bastante. No me puse a minar del todo. No me puse a minar, no. No es muy superficial lo que hice, pero bueno, exploramos bastante. Y sin embargo, todavía me quedan, ven, siete corderos, seis chuletas, y me quedaba un bife. Todavía, todavía me quedaba. Pero lo que gastas mucho es en las torchas. En las torchas es donde gastas mucho. Esa es la realidad, la ende de la cuestión. Esto no tengo por qué hacerlo. Voy a hacer esto, así ya me puedo hacerlo de la armadura. Y bueno, más o menos, esos serían los primeros pasos a tener en cuenta para sobrevivir en Minecraft. Esto lo guardamos todo. Esto también. Esto también. Yo soy un desastre con el orden de los cofres, muchachos. No me pidan orden. Más o menos llevo un poquito de orden dentro del inventario. Hasta por ahí, no mucho más. Así que bueno, más o menos. Eso sería como para dar los primeros pasos para tener en cuenta. Recuerden, vamos a repasar. Armamento. Pico, hacha, espada, el que quiere. La espada para mí es totalmente opcional. Para mí no tiene algún sentido. Salvo si te haces una de diamante, una de nederita. Bueno, sí. Con encantamientos y demás. Comida. Estoquearte. Calculale. 20. Con que tengas 20 trozos de comida. Yo le digo trozo para resumir. Para no decirte, qué sé yo. 20 de chuleta. 10 de bife. Es todo lo mismo. Es comida. Una cura más que la otra. Sí, seguro. Pero es para resumirlo, más que nada. 20 o 30 trozos de comida está más que bien. Te podés llevar manzana. Podés ahorrarte y llevarte pan. Ir a las aldeas y agarrar el trigo. Transformarlo en pan porque tenés más cantidad. Si encontrás una aldea apenas empezás, eso está buenísimo. Así que... Y stock de madera. Madera, sí. Un stack por lo menos. Si podés llevar más, mejor. Mesa de trabajo. Un horno. Eso llévatelo asegurado. Y carbón. Bueno, yo ahora pasa que el carbón lo metí acá adentro. Lo metí acá. Ven. Ahí me está haciendo el hierro. Pero carbón. Y carbón no menos de 30. No, carbón de 30 para arriba. Y si se puede un stack, mejor. Sí, sí. Porque el carbón lo vas a gastar mucho en las antorchas, en poner a cocinar y demás. Así que... Bueno, ahora voy a esperar a que se termine este... Este hermoso... Ahí. Ah, claro. Si no hice nada. Así cualquiera se hace, ¿no? Ahí está. Ven. Y ahí ya tenemos. Casco, botas. Tengo cuatro. Claro, no. Está bien. Seis. Me falta uno más y ya me puedo hacer... Las botas. Las botas, los pantalones. Ahí. Ahí. Perfecto. Como pueden ver, prácticamente casi toda la armadura de hierro simplemente yendo a pasear. Haced cuenta que fue un paseo. Después de esto, vamos a continuar con otro video. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer en el próximo video es cómo producir nuestro propio alimento. O sea, vamos a tener que armar granjas. Vamos a tener que armar granjas, juntar animales para ya tener un stock y ya dejar de salir a buscar a los animales. Que se reproduzcan y listo. Así ya no hay que... Cuando volvés de la cueva que llegás sin comida decís... Uy, che, no tengo más comida. Uy, tengo que salir a buscar animales. Uy, qué fía acá. No, ya los tenés todos ahí. El tema es que, bueno, hay que darles de comer, ¿no? Pero todo tiene su automatización. Así que, más adelante vamos a poder ver todo completo. Esto llevaba, claro, 8. 6. Y bueno, quiero mostrarles que quedó completito con armadura de hierro, con escudo. Con el pico... El pico de hierro. No sé por qué no me hice el hacha, porque tranquilamente me la podía haber hecho. Y ya quedaríamos prácticamente en el segundo video. Ya quedamos totalmente armados. Ya le diría que el que quiere se puede adentrar al nether. Ya con armadura de hierro, pico de hierro, espada de hierro, hacha de hierro, escudo. Ya con eso, ya tranquilamente podríamos considerar tranquilamente un nether. Tranquilamente, sin dudarlo. Esto ya está más que suficiente. Como pueden ver, nada del otro mundo. No mucho más. Se habrá hecho un poco largo el video. Pero bueno, quería que lo vean y se ha bien explicado la situación. Para que ustedes puedan entender que no hay mucha ciencia. ¿Qué me quedó? Listo. Tres. Me hago el hacha. Y estamos. Dejamos todo así. Perfecto. Ahí estamos, muchachos. Completito. Pico, hacha de hierro. La palita no es necesario. A veces sí cuando vamos a buscar la grava para hacer el pedernal. Pero eso va más adelante. Así que bueno, queridos amigos y amigos. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el video de cómo se abrir en Minecraft. Chau, chau.